Porque son varias las estrategias, evidentemente. ¿Cómo se hacen para implementarlas para que se vean la distribución? Yo creo que la primera estrategia para poder lograr lo que queremos es sembrar. Poner y explotar la tierra. Tenemos muchas tierras vacías. Es lo primero que tenemos que partir de ahí, por eso hablamos del surco. Empezar por el surco. Después, tenemos que hacer cumplir ese proceso de contratación que tanto nos ha exigido la dirección del país. Hay que contratar las producciones entre el comercializador y el productor. De verdad que hay un contrato firme, respetuoso y que hay un compromiso de verdad sobre ese contrato. Tercero, poner en práctica y cumplir la política de comercialización aprobada por este país. A partir de que nosotros hagamos eso, entonces vamos a hacer lo que estamos haciendo hoy. Estamos haciendo feria. Nos resuelve para todo. Pero si acerco un poquito más la comida y con precios más bajos, a todos los municipios hoy lo estamos haciendo. Ayuda un poquito. Fíjense, no resuelve para nada. Pero ayuda un poquito. Nos estamos reuniendo con las cooperativas, con los campesinos. Haciendo un llamado a la producción, al destino de esa producción, a vender al Estado. Nos estamos reuniendo con los administradores, incluso los trabajadores por cuenta propia, que gestionan puntos de venta. En función de hacerle ver que no es necesario ganar tres, cuatro y cinco veces. Que con un margen de ganancias permisible, donde todo el mundo pueda ganar, el pueblo se puede beneficiar. O sea, estamos haciendo análisis en los comités de contratación, buscando los precios más asequibles, que gane más el productor y que el pueblo realmente se sienta... O sea, hay conciencia desde quienes están dirigiendo estas estrategias del reclamo del pueblo y de los productores. Porque además lo estamos viviendo también como parte del pueblo. Entonces, hay plena conciencia. Es el ejemplo que yo ponía ahorita. No hay necesidad de que un boniato hoy cueste 60 pesos. Porque al productor, al productor no le cuesta producirlo. Más de 15, 16 pesos. No le cuesta producirlo. Entonces, ¿por qué si no le cuesta producirlo? Además, lo estoy diciendo categóricamente porque hemos intercambiado, lo hemos visitado. Y estamos diciendo, vamos a pagárselo al productor a un precio asequible que le dé un margen de ganancias. Entonces, ¿por qué tiene que haber tanta diferencia? No, no, pero esa es otra de las acciones que estamos haciendo. Estamos visitando los mercados de conjunto, la agricultura, el gobierno, la dirección de finanzas. No es para poner multas. Estamos visitando los mercados para demostrar que no se está haciendo bien. Las cosas para demostrar que los barrios de ganancias están muy elevados. Para demostrar que ese producto no le costó tanto como para venderlo así. O sea, es un proceso que todos los días, además, tenemos que rendirle cuenta primero al pueblo. Rendirle cuenta al pueblo de estas cuestiones que tenemos como gobierno la responsabilidad de resolver. Y segundo, a la dirección de este país, a la dirección del gobierno y del partido, que todos los días, todos los días nos exigen porque desarrollemos un grupo de acciones en función de bajar esos precios. Gracias. Gracias. Gracias.